¿Fue penal? Así fue la falta que permitió a Independiente empatarle a Colón. Colón ganaba 1 a 0, estaba jugando cómodo y no pasaba sobresalto frente a Independiente que tenía su público en contra. A los 20 minutos, una supuesta falta de Carlos Arrua sobre Luciano Gómez dentro del área sabalera le permitió al Rojo llegar al empate. El jugador paraguayo llegó al cruce con el lateral del equipo local, pero el contacto pareció no ser lo suficientemente fuerte para ser considerado penal. El árbitro Nicolás La Molina decidió pitar la pena máxima y su decisión generó debate. Poco más tarde Martín Cauteruxio le ganó el duelo a Ignacio Chico y plasmó el 1 a 1 en el marcador. Independiente, Rodrigo Rey, Javier Báez, Luciano Gómez, Joaquín Lazo y Ayrton Costa, Mateo Baltazar Barcia. Sergio Ortiz, Agustín Mulet y Javier Vallejo, Matías Jiménez y Martín Cauteruxio. DT, Leandro Estillitano. Colón, Ignacio Chico, Facundo Garcés, Paolo Boltz y Rafael Delgado, Juan Álvarez. Julián Chico, Estefano Moreira y Joaquín Ibañez, Carlos Arrúa, Santiago Pierotti y Jorge Benítez. DT, Néstor Gorocito. El encuentro será transmitido por aire y televisado por ESPN Premium. Lo que se lee ahora.